Bienvenidos a la dirección de tránsito para hablar un poquito de lo que tiene que ver el medido y pago y también dejar en claro cuáles son las nuevas medidas que se van a tomar para la extensión de este radio. Bueno, muy buenos días Rubén González. ¿Qué tal? Buen día Carolina. Bueno, sí, tal cual lo dijiste, tenemos que dar cumplimiento a la ordenanza que fija la ampliación del radio del medido y pago, de estacionamiento del medido y pago, con la particularidad de que esto trae aparejado el beneficio para los frentistas, para los titulares de viviendas que tienen el garage, el beneficio de poder estacionar frente al mismo sin abonar el costo de la tarjeta de medido y pago. Pero bueno, con algunas particularidades y la principal es que tiene que estar identificado el dominio del vehículo a cual pertenece esa vivienda en el portón del garage. Para así cuando el inspector realiza la tarea de fiscalización pueda conciliar los datos del dominio con lo que está identificado en el portón. Para evitar una infracción. Así que bueno, eso es lo principal. Tenemos estipulado arrancar a fines de la semana que viene, antes de que finalice el mes de marzo ya con los primeros carteles, las primeras señales. Va a ser una tarea ardua y amplia porque después hay que delimitar también junto con eso los nuevos estacionamientos de motos, las nuevas dársenas de discapacidad, para estacionamiento exclusivo discapacitado, dársenas comunes, y lo que son las escenas de carga y descarga de mercadería que tienen que estar cerca de los negocios. Así que bueno, comenzamos una tarea bastante ardua. ¿Qué fecha tiene el medido y pago de arranque? Nosotros nos planteamos comenzar la semana que viene ya con las primeras señalizaciones y bueno, se va a extender durante todo el mes de abril seguro, o gran parte de abril. O sea, que teníamos hablando recién de primero de mayo, vamos a decir, para arrancar. A medida de que se vaya colocando la cartelería ya va a quedar habilitada esa cuadra como medido y pago. O sea, va a ser paulatino. Se va a ir, claro, gradualmente. Gradualmente, claro. Así que, porque ya está el aval de la ordenanza, obviamente. Ya tenemos que darle cumplimiento. Así que a medida que se vayan señalizando las cuadras ya van a quedar como si fuera una señalización de un prohibido estacional. Ya se tiene que cumplir. A medida que está la señalización hay que respetarla. Bien. ¿Tenés en claro, más o menos, cuál sería el nuevo radio del medio de pago, entonces? ¿Cómo quedaría? Sí, sin dudas, contempla la calle, o sea, la extensión de la habitual, es calle Mitre, desde Colón a Espora, y todas las que convergen a calle Luig. Después, calle Rivadavia, que se prolonga desde Colón, digamos, que es el estacionamiento original de Colón a Espora, con la particularidad que se extiende una cuadra hacia Buchardo, sin contemplar a Buchardo. Y lo mismo con Irigoyen, ¿eh? Contempla hasta Buchardo, sin contemplar. Y después, de Urquiza, todas las que convergen a Rosales, hasta Espora. Esa sería la ampliación. ¿Sería una cuadra más de lo que estaba? Claro, de Urquiza, las que convergen a Rosales. Mitre la contempla íntegramente, desde Espora a Colón, y las que convergen hacia Luig. Bueno, Rubén, ¿qué pasa con la cartelería, sacando lo que es el tema medido y pago, con la cartelería en la periferia? Se sabe, y bueno, lo hemos hablado en varias oportunidades, que se está trabajando junto con la gente de Argentina, trabaja por poner nomencladores en las calles, al menos principales de la periferia. ¿Cómo va ese tema? Sí, se está avanzando, ya se ven en algunos nomencladores lo que es parte del macrocentro, y bueno, la idea es llegar a Ciudad Atlántida, el objetivo era comenzar por Calle Saavedra, después todas las transversales, e ir, digamos, reemplazando y colocando donde no había nomencladores, y reemplazando los que están dañados, que se deterioraron con el tiempo. Así que eso está avanzando, como bien lo dijiste, eso en cooperación de Argentina Trabaja, que están haciendo un muy buen trabajo. La verdad que un objetivo que se está cumpliendo, tan anhelado, que era en algunas calles tener nomencladores, que por ahí el conductor llegaba a una esquina y no sabe cuál es el sentido de circulación de la calle, no es un tema menor, porque eso puede ocasionar un siniestro, así que no es un tema menor. Y bueno, le estamos dando cumplimiento a eso también, y seguimos avanzando con el tema de la señalización de los prohibidos estacionar también, en algunas calles que ya tienen ordenanza. Hay reclamos de los vecinos de la nueva Bahía Blanca. Bueno, teniendo en cuenta también que en los últimos días se aprobó en el Consejo del Liberante una ordenanza sobre la circulación de algunas calles. Sí, así es. Se ha tratado en la Comisión de Obras la semana pasada, hicieron el despacho de comisión, pero bueno, eso fue consensuado que se va a ir, digamos, haciendo por etapas, es una tarea que va a demandar un poco de tiempo, así que se va a ir haciendo por etapas, y sí, tenemos que tener el sentido de circulación bien delimitado y bien claro para que los automovilistas no cometan errores involuntarios, ¿no? Claro, porque el tema que se plantea en la periferia es que la gente en calles de tierra no respeta la circulación de las calles. Claro. Por los usos y costumbres uno va por la calle de tierra y se tiene doble mano, bueno, pero ya hay muchas calles, si bien quedan algunas con vacío legislativo que se utiliza como doble mano, hay muchas que ya tienen la ordenanza que le da el sentido de circulación. Así que bueno, en esas vamos a ir a aplicar, a llevar los nomencladores, a colocarlos para que ya, digamos, dar cumplimiento a la ordenanza y definir un tema que ya, digamos, que tiene mucha antigüedad, ¿no? Por último, se generan diferentes sucesos, hechos por ahí de vecinos que se quejan por un tema que tiene que ver también y que va de la mano con la dirección de obras, y es la falta de señalamiento en algunas obras que se están haciendo. ¿Cómo manejas este tema junto con Torrontegui? Porque lo primero que dicen es, la gente de tránsito no señaló las obras como corresponde. Claro, cuando uno hace, digamos, se concesiona una obra, se da una obra a una empresa, la empresa es la que tiene que responder por la señalización. Si esa señalización es dañada o es robada, porque en muchos casos le sustraen las vallas, se la llevan, bueno, nosotros asistimos a las empresas hasta que ellos vuelvan a reponer ese material. En ese momento le hacemos una asistencia. Y, bueno, sí, es consensuado, de acuerdo al plazo de la obra, qué calles va a contemplar, si es una arteria principal, si tiene adyacentes que son principales o son, digamos, la descarga de un barrio que puede perjudicar la circulación de todos los vecinos, nosotros asistimos. Por ahí, bueno, se producen algunos hechos, mayormente los fines de semana, donde por ahí se nos sustraen alguna valla o las cambian de lugar y, bueno, y se producen algunos hechos de algún siniestro por ahí también. O sea, ¿es la empresa la encargada de hacer el corte de tránsito? Sí, eso está en, digamos, la concesión. Las empresas tienen que tener su vallado y su señalización, obviamente. Primero para proteger al personal que está trabajando. Y después para, bueno, digamos, alertar y dar una señal informativa al conductor que va circulando por esa arteria que se está reparando, o que hay un caño roto, o que se está pavimentando media calzada, ¿no? Gracias.